Bueno amigo, estamos aquí en otro nuevo video más Mira por Corina, es que la verdad es esta De que si no se tocan los temas Como dice la Záraba, ella ya no quiere hablar de esa gente Pero y porque ellos si tienen el derecho de hablar de uno O no Corina, dígame Sí, porque como yo estaba Estaba mirando a Indio y también, verdad Que Mario hasta a mí me estaba jalando ahí Es cierto que es una cocha, estaba diciendo ahí Que dice que yo soy una cocha, que yo no barro mi casa Y que está todo sucio Entonces como digo yo, a Mario que le importa Si está sucio o no está sucio Él no tiene que ver en mi vida tampoco Porque aparte vive él, aparte soy yo Aparte la Zára, no todos vivimos solo en una casa Entonces eso es lo que a mí va, lo estoy aclarando Y me calle mal que él vaya Porque hoy voy a grabar allá donde Donde vive la Corina Ajá, ahí fue a grabar Mario La gente para que lo ponga para aspirar y se den cuenta Entonces por eso dije yo Voy a aclarar esto, que Mario deje de andar hablando Porque él parece también va como Parece mujer, va que anda voy a hablar ahí también Que sea un poco hombre Que no diga que yo soy una cocha Que yo aquí, que vivo allá Porque como lo vuelvo a decir A él no le importa si yo soy cocha o si yo no me baño, me baño, me arreglo, no me arreglo A él no le importa mi vida, no tiene que ver nada Seguro que ahorita vamos a ver ese video cuando le voy a los 100 que sabes amigo Ajá Una y otra cosa muchachas que miren pues La verdad es esta De que si yo ando o no ando con la Zára A él que puta le importa Eso es lo que me importa a mí Una y otra cosa que él no tiene que andar averiguando la vida de nosotros Así es ¿O qué? Cabal Él no tiene por qué rejueputas andar averiguando la vida de nosotros Seguro que yo estaba diciendo en el video Fíjate que realmente eso sí cae mal Y que le anda preguntando a la gente Si la Zára tiene marido o no A él que puta le importa A él que puta le importa A él que puta le importa No, a mí no me importa Porque como yo dije que yo ya no voy a hablar de él Ni él que ya no Entonces yo como digo Pues si a él también habla de uno Uno no se tiene que dejarse Entonces yo como digo A mí la vida de Mario no me interesa Si él como dice que tiene comprometida Pues que le vaya bonito Pero yo lo que digo que él dice Es que la Zára pregunta por mí Que hasta la mamá la apoya Porque dice la mamá Fíjate mamá Que a mí también me dicen la gente Que la Zára como pregunta por vos Yo jamás le he preguntado por esa hombre Yo como digo Pues si con eso es un hombre Que no vale ni mierda Para mí Entonces como digo Si yo tengo Si yo estoy con Brian A la gente no le importa nada Que puta le importa A mí le tiene que importar La vida mía La de Brian La de nosotros ambos A la gente no sabe si la Zára tiene marido O que la Zára tiene aquí Él dice un montón de cosas Como digo yo Pues a él no le interesa nada Si yo ya tengo marido No tengo Pues ahí a él ya no le importa nada Como está diciendo Para qué Yo como digo El anillo Brian me lo regaló Pero Brian me dio una sorpresa Que yo no sabía tampoco nada ¿Qué dice él? Que eso son mentiras A él le llegó a preguntarte A él le llegó a preguntarte la casa Así dice para la cara Y en el video O sea también Dice que Le dijo Fíjate le dijo Que le estaba comentando al primo Le estaba diciendo Fíjate Bonnie Le dijo Que la Zára ya no va a grabar Con nosotros Ya no le dijo El Bonnie Fíjate que yo tengo mi novia También Gracias a Dios Que regrese con mi novia Y desperdicie El tiempo Con la Zára Que no vale nada Dijo Mario Yo ahora tengo mi novia Y ya estamos Está bien Le digo yo Yo no ando preguntando A nadie Le digo yo Usted Mario Tiene novia O Mario Ya tiene mujer Yo no ando preguntando Ni mierda Para que Mario Venga Y vaya a preguntar A todos Después en un video Me dicen a mí Que yo pregunto por él Y todas las personas Se van contra mí Que dicen que yo Pregunto por Mario Porque a veces Las hermanas También me meten En sus chismes Yo como digo yo Yo no tengo nada que ver Si yo tengo marido No tengo A nadie le importa ¿Qué fue? ¿Qué fue el gran problema? Está diciendo también Que le Que ¿Cómo se llama? No me dio nada Algo O las hermanas Comprometido Comprometido ¿Qué fue lo que dijo la señora? No dijo Aquí van a entrar Solo los del problema Se le hizo caso Se le hizo caso Se le hizo caso Fíjate Chocan Que fue la legata De ahí De ese día Que ellas no quieren Que uno Lo saque en videos Y porque ellos El derecho De sacarlo a uno En videos Si lo tienen ¿Qué es lo que ellos alegan? Ellos alegan Porque el nombre De uno Lo mencionan Ellos en los videos Y el nombre De ellos No quieren Que uno Los mencione Mis huevos Que se sienten aquí Porque también Y yo ahorita Que no es así Porque la señora Trabaja en ese canal Yo ya tengo Ya tengo como dos meses Durante que Este Michael Me regañó aquí Yo le dije Al Bonnie Bonnie Lo siento mucho Pero yo no voy a trabajar Y yo No he grabado Ni un video Y solo ellos Me han jalado En su chisme Como digo yo Y el mal Ya no tiene que estar Porque metiéndase En la vida de uno Porque yo ya no vivo Con él Como digo yo Antes me importaba La vida de él Yo como digo Desterricé también Un hombre también Que me quería Pero también lo dejé ¿Por qué? Por un hombre Que no vale ni droga Pero ahora Eso es lo que te queda Hasta le díalo Cuando anden acá Y paralo Y tortillale la cara Y luego no andas solo Pero si la rosa Y la pata Se meten Para más Ellos van a conseguir También Ellos nunca Nunca andas solo Porque si él Se metió en problemas Que él mismo Él mismo lo soluciona Hay que limpar A él que le quita la mamá Y que le quita las hermanas Dice ahí Las veras Aquí no hay ropa La Sara tendida Si yo lavo mi ropa Y la adentro Adentro Y otra cosa Que dice Es que ve la Sara ¿Por qué no viene él? ¿Por qué no entró A mi cuarto A registrar Cómo está mi cuarto? Yo tengo limpio Mi cuarto Como digo yo Ese pedazo Donde él mostró Pero si todo bueno Que abra O en que entre A él no le importa Nada Si vos tenés chucos No tenés sucio El Mario ya no le importa Y ya Si vos tenés sucio Él se hubiera fijado Cuando vos estabas con él Sí En los videos Se dicen ahí En los videos Es que la Sara me busca O que la Sara pregunta por él ¿Por qué no dice él? Mire yo pregunto por la Sara Él no tiene sus huevos bien puestos Pero ahí a ver Si le dice a la mamá Mire mamá Yo fui ayer con la Sara ¿Qué? Y quedamos de acuerdo Esto y esto Pero no Él solo dice Que vos lo llamás O vos lo buscás No Si Mario Allá llega con vos Y como dice Él que tiene una Su novia Está comprometido Entonces ¿Por qué no respeta ¿Por qué rechingada Sanda buscando a la Sara Tu avisa? ¿Por qué no la respeta? Yo sé que yo voy a tener Una relación con una persona Como dice Él que tiene cuatro años Ya de estar con ella Entonces ¿Por qué la engañó conmigo? Él no se viene engañado Con la otra Y la otra Dependeja Que es tan estúpida También Que ella se va a ir A juntar con Mario Se lo está haciendo Estuvo Ella estando lejos Porque es de la capital Y yo aquí Si como La mujer no sabe Si Mario todavía sigue conmigo Como a veces Dice Mario Saca un video Que dice Es que yo lo juro Que yo no salí Hasta incluso Que mienta las cosas de Dios Eso no es un cristiano También Yo pues cuando digo Yo a veces Dije yo mejor Me tiro al mundo Porque yo también A veces digo una mentira Y a Dios Porque a Dios Uno no tiene que decir mentira Tiene que decir la verdad Ya que él es un gran cristiano Supuestamente Ajá Pero si es un gran cristiano ¿Para qué rechengados Anda averiguando De la gente? No también Ahí si se bañan O no se bañan Lleguen o no lleven No tiene Por qué él Andar hablando De las personas Nosotros no habíamos Tocado ese tema Nosotros tres Hasta hoy Se tocó ese tema ¿Por qué? Porque él es bien Maricón De andar hablando De las espaldas de uno ¿Cómo fue que fue a grabar A la casa tuya Calzonudo ¿Vos te sentir bien? Que te grabe Ay que suco ¿Y a él qué puta le importa? Nosotros no vamos a la casa Ya miren A la casa de él Nunca va uno a averiguar Yo no voy Voy a grabar Que miren aquí está sucio A mí no me interesa La vida de sus hermanas Ni la de la mamá Mucho menos La vida de las hermanas A mí no me interesa nada Si ella está limpia Pues gracias a Dios Si está suco A mí me importa igual Pero él Lo que me miren Me cae mal También dice Que la casa está sucia Que no barremos A él ¿Qué le importa? Él ya no tiene que importarle nada ¿Por qué no viene él Trae eso? Es como hay que se ponga a barrer Si está sucio O ya que anda ahí viendo Las casas O cuáles están limpias O cuáles no ¿Vale que venga a él? Ah sí Ahí está Y eso es lo que va a querer Mario Eso es lo que se anda buscando También Pero yo ya fui todavía Que lo defendí Eso se anda buscando Y ahí si lo mira La Rosa Lo mira a Nyakata Y si tiene sus valores Que me paren acá Y que me lo diga Mire usted ¿Qué es tanto? Que le están diciendo Sí Por su hijo Que es tanto puro Como si tuviera calzones Pero eso está bien enojado Yo se estoy enputado Con esa mierda ¿Por qué pregunta? ¿Por qué dice? Que la Sara tiene un marido ¿Por qué anda averiguando Con otra gente también? Pues sí ¿Por qué no tiene Suficientes huevos De pararlo a uno Y decir Cuando nosotros andamos Puchica ¿Por qué no viene él Y dice Muchachos ¿Y ustedes viven juntos o qué? Que tenga sus huevos él Pero que no ande preguntando La gente Y le ande preguntando A otro calzonudo Igual que él Porque así dice Él en los videos Ha dicho Es que la Sara pregunta Hasta la mamá De la calveta Está ahí Porque dice la mamá A mí Fíjate Mario Que yo salí al lado Y me preguntaron ¿Qué? ¿Y su nuera? ¿Su nuera no ha venido? ¿Que su nuera aquí? Ay yo no tengo Nada que ver Con esa mujer Dice Nyakata Si yo no pregunto Por su hijo Que tal Su nene Pues de ella Que es su nene Pero si vos no preguntaste ¿Por qué? Ese calzonudo Te va a buscar Si él la llega a buscarte Él te llama Y eso no se pone a pensar Nyakata también Pero uno le pregunta O pongamos Va a venir la raza A preguntar El mario no lo va a decir Lo va a negar Como digo yo Si él Como dice Que es cristiano Pues que también Diga la verdad Que después Que diga Que diga Él Mire mamá Yo voy con la Sara O mire mamá Yo quiero todavía La Sara Porque yo llego con ella Y estamos quedando En un acuerdo Pero no Él después dice No La Sara me busca O la Sara pregunta por mí Y no es que la Sara Él es el que anda Preguntando por ella Y él mismo Lo va a buscar a la casa Sí Este Mario Mario puro calzonudo Que es Él tiene calzones puestos Digo yo No tiene calzoncillos Que son calzones mujer La verdad Que sí está feo Eso Porque al menos Yo sí estoy Deputado Por esas cosas Porque ellos Dicen que uno No los toquen Videos a ellos Y como ellos Mencionarlo a uno Sí Hasta irse A fijar De las casas De nosotros Mucha A ver Que le hace Para que le encuentre No Si no deja La maña De hablar Lo vamos a parar Donde ande Puede andar Con la mamá La hermana Pero el problema Va a ser con él Hombre con hombre Se van a ver No Que se vaya a andar Metiendo la nana No Pero si el Brian También va a topar Al Mario Y si anda La Rosa Anda la Ana Y anda Doña Cata Nosotros también Tenemos que meter Que Mario Hable con él Y la Rosa Hable con nosotros Ajá Mujeres con mujeres Ahora Brian Tiene que hablar Con Mario Y si andan ellos Nosotros Vamos a hablar Si viene la Rosa O la de ellas La gente Le viene a tortear La cara A Brian Ahí si Yo no voy a dejar Yo me voy a meterme Porque una mujer Porque una mujer Si ya está capaz De tortearle la cara Al hombre Porque dice Que va a decir Yo le voy a tortear La cara A Brian O le hacen algo malo Pero ahí si no voy a dejar Yo porque Si ellas Quieren Pues decirme Las cosas Que ni uno Ande molestando Mamá Si aquel anda chingando Anda hablando Ahí que si aguante Que se arregle Con Brian Entonces Pues si El problema Es que ahí Es un hombre Vas a ver Pues si Un hombre Tiene que arreglar Él solito Y tiene que poner Sus pantalones Bien puestos Nada que se va a meter Las mamás O las hermanas Pero como dice La Sara El día que vamos a parar Mario Y anda Oña Cata Anda la Rosa Anda la Ana Nosotros Vamos a hablar Con ellos De mujeres Y Brian Que hable con Mario Ahí se van a ver Si porque Eso si no nos gusta Entonces vamos Yo sé que vamos A este video Por aquí A ver que es lo que va a pasar Vamos a ver que va a pasar Después Muchísimas gracias Por todo Si más que decir Nos vemos Hasta la próxima Gracias pues Andate